Soy Francisco Jerez, bienvenidos a latiendadellangostino.com. Vamos a hacer una receta de yozas de langostinos. Para la preparación de la receta tenemos dos partes, un relleno con langostinos y luego vamos a hacer unas obleas. Vamos a empezar con las obleas. Necesitamos la mitad de agua y el doble de harina con un poquito de sal. Ponemos a calentar un poquito el agua, le vamos a añadir un poquito de sal. Una vez ya tiene temperatura, retiramos la cazuela del fuego y añadimos la harina de golpe. Amasamos con las manos y el resultado deberá ser una masa homogénea. La harina ideal para hacer unas yozas, dumplings o dimchuns es la 0-0. También podemos utilizar una harina glutinosa. Una vez tenemos una bola homogénea, la vamos a trabajar durante cinco minutos sobre la mesa. A continuación vamos a hacer unos churritos y los vamos a envolver en papel film. Aquí ya tendremos la masa para hacer las yozas. Una de las variedades de la tienda de langostino, en cuanto a langostinos, es que podéis encontrar estas colas que son versátiles para realizar elaboraciones como sopas, rellenos e incluso solo para saltear. La gran ventaja es que no las tenemos que pelar. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser picarlas a cuchillo. Continuamos la elaboración picando media chalota. La chalota es una cebolla suave y muy aromática. Continuamos con un poquito de ajo, que también lo vamos a picar finamente. A continuación le vamos a echar un poquito de lima, gotitas y ralladura. Y a continuación vamos a echar un poquito de soja. Vamos a mover el relleno. Continuamos echando un poquito de cilantro, tallo y hoja. Y a continuación dos gotitas de aceite de sésamo tostado. Esto es muy importante no echar mucho porque si echáis mucho enseguida va a tener un tono amargo. Cortamos la col muy finita porque el relleno va a tener un ligero paso por el calor. Y añadimos la col al relleno. En el caso de que no encontréis col china, podéis utilizar repollo o pak choy. Una vez tenemos mezclado el langostino con la soja, el jengibre, el ajo y la lima con el cilantro, añadimos un poquito de maicena para equilibrar la humedad que nos va a soltar la col. El resultado tiene que ser este, un relleno empegotado. Y este langostino, esta cola de langostino es ideal porque tiene muy poco contenido en agua. Acordaros que estas colas de langostino las vais a encontrar en latiendadellangostino.com Y a continuación vamos a pasar a rellenar. Una vez tenemos reposada la masa de las yozas, la textura ya ha cambiado, la masa es mucho más elástica y nos va a permitir estirarla con facilidad. Cortamos discos, todos más o menos del mismo grosor. Y con un rodillo los vamos estirando sobre un papel de horno. Una vez tenemos estirada la yozas, la colocamos sobre la palma de la mano y le ponemos una pequeña cantidad del relleno. Doblamos y unimos una con otra parte pegando los extremos. Y a continuación las vamos pellizcando por el extremo. Una vez tenemos la yozas, la apoyamos sobre el papel. Procedemos de igual forma con el resto de las yozas. Una vez las yozas empiezan a adquirir un tono cobrizo tostado, vamos a echarle una pequeña cantidad de agua, más o menos como unos 2-3 milímetros, e inmediatamente taparemos la sartén para provocar un efecto de vapor. Una vez vemos que empiezan a estar tostadas, le vamos a echar la pequeña cantidad de agua. E inmediatamente las tapamos. Una vez evaporado el agua, procedemos a emplatar las yozas. A la hora de emplatar, lo interesante es que una vez las hemos emplatado, las vayamos a consumir inmediatamente. Y aquí tenéis un plato de yozas, rellenas de colas de langostino de la tienda de langostino, que como podéis apreciar son completamente artesanales porque son desiguales. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!